y qué pasa amigos aquí todos en un nuevo vídeo la verdad bastante contento de estar nuevamente con ustedes aquí para ver unos audífonos que son la verdad hoy les puedo decir que he conocido el precio calidad y xiaomi nuevamente tiene que ser la marca insignia de ello y es quien me lo ha demostrado con estos audífonos porque la verdad que han sido una completa maravilla vamos a ver sus características y empezamos como tal estamos hablando de los redmi bots 4 active que son su línea más económica de esta nueva generación que ha dado a conocer pues sus nuevas características y aparte de ello ha sido una completa revolución en lo que se puede llamar precio calidad si es que es lo que queremos al menos por un precio aproximado de los 23 dólares lo que viene a ser como 100 mil pesos al menos de lo que cuesta acá en colombia al 2023 próximo a 2024 y qué tal son estos audífonos en sus características principales pues tenemos bluetooth 5.3 con una conexión mucho más estable y aparte funciones totalmente renovadas para su conectividad en su configuración ya que estos audífonos de por sí no traen ningún botón fuera del el táctil que viene para poder pasar canciones o pausarlas y volverlas a continuar un diafragma en este caso de 12 milímetros para unos graves mucho más potentes y que de verdad si se sienten puedo decir que en la calidad de audio a pesar de que no estamos hablando de unos audífonos de gama alta el tener un driver tan grande con este diafragma lo hace muy fuerte y se escucha rotundamente claro lo cual me ha encantado porque a pesar de ser muy alto pues tenemos una disponibilidad de volumen mucho mayor pero que es muy controlada con su desde los audífonos para que no se suene enlatado ni empiece a escucharse de manera mucho más retroactiva o que pueda sonar mal en este caso tenemos una autonomía de hasta 28 horas de uso con este estuche y con una carga de 10 minutos podemos disfrutar de aproximadamente una hora de música como usualmente son estas baterías en estos dispositivos de audio en este caso sobre el diafragma un diafragma dinámico de 12 milímetros que es aún más grande que antes con la reciente con las versiones anteriores gracias al experto en ajustes que lo que es el la xiaomi acústic lab que es este laboratorio técnico en en especialista en audio el cual ofrece un gran graves mucho más potentes y una acústica optimizada para que características claves para proporcionar una experiencia de escucha mucho más agradable aparte que tenemos funciones mucho más versátiles sobre la configuración que viene de casa porque aparte tenemos la disponibilidad de conectarlos pues al aplicativo de xiaomi que viene en para ellos o para android y poder empezar a jugar con esa ecualización que usualmente viene como es el caso de los sony con su aplicativo propio la cancelación de ruido para llamadas redimiendo pues excepcional para su enfoque dinámico debido a su uso y pues a la principal forma que le dieron a estos audífonos muy parecidos a los airpods pro de segunda generación de hecho en su forma y como contraste sobre cómo vienen las almohadillas como es la forma del mismo audífono sacando el tema del estuche es muy parecido y se puede decir que tiene muy buena relevancia al tomar todas esas características de esos muy buenos audífonos y traerlos a la gama baja o gama de entrada como son estos pero a pesar de eso tener una calidad muy muy buena cada auricular tiene con un equipo con un micrófono integrado de alta sensibilidad que aprovecha para mitigar las interrupciones del ruido ambiental de fondo lo que garantiza una claridad óptima a la luz y una comunicación eficaz incluso en entornos ruidosos esto lo que hace es que el micrófono sea unidireccional y se enfoque principalmente a la hora de llamar pues o enviar audios en este caso llámese en whatsapp telegram o demás aplicativos poder optimizarlo para que se escuche muy bien la voz que se esté que se debe escuchar y pues que no garantice que el audio exterior sea el que opaque directamente pues todo el servicio de audio que estamos teniendo en este momento con respecto a la batería pues tenemos una duración prolongada de 28 horas 5 horas con una la batería con una carga en este caso pues se refiere a 5 horas de durabilidad con cada audífono para uso continuo y 28 horas para ser recargados en su estuche pues con esto nos deja muy buen sabor de boca ya que es muy buena garantía para una versatilidad de largo alcance y aparte tenemos una carga rápida lo que significa que después de una carga de 10 minutos podrá se podrá disfrutar de aproximadamente una hora de música que ellos lo llaman 110 minutos de música en sí pues se puede definir que aproximadamente son dos horas pero yo lo he probado y aproximadamente es una hora una hora y media según el nivel de volumen que se esté ajustando a lo que estemos escuchando y pues según también que géneros estemos y articulándonos con esto con respecto al bluetooth bluetooth 5.3 lo cual genera más reciente pues con el consumo de energía es mejor velocidad de transferencia y pues su autonomía hace que la batería sea mucho más garantizable a largo plazo entonces esto hace que sea muy bueno y aparte que puede enfocarse a dispositivos de google como es el fastpire que es muy parecido a lo que usa ios con sus airpods a la hora de conectarse que al abrir la tapa yo puedo ver pues el nivel de carga de la batería en el dispositivo en este caso pues como no estamos conectados a android sino a ios pues no nos genera esta conectividad pero al menos a la hora de conectarlos no es necesario ni siquiera escuchar o oprimir algún botón para conectarlo sino que el mismo hace la configuración de enlazarse con el dispositivo sea en el perfil que sea como lo estamos nombrando anteriormente en el caso de juegos tenemos muy baja latencia ya que usa este dispositivo de bluetooth 5.3 entonces la eficacia es mucho más producente lo que hace que no perdamos calidad ni datos a la hora de estar jugando si de pronto la demora son por milésimas en ciertos juegos que de pronto son shooters o demás que requieran pues su nivel de escucha y prolongaciones rápidas al instante el modo táctil es bastante sencillo bastante fácil muy parecido a los airpods llámese pro o los de tercera generación o los de primera en adelante que con dos toques pues se reproduce la música y con dos toques vuelve a pausarse manteniendo pulsado el auricular pues se pone en modo baja latencia para poder mejorar la calidad del audio y aparte pues de eso a la hora de mantenerlo oprimido el táctil pues podemos pasar canción adelante en el caso pues no se puede hacia atrás pero si hacia adelante al usarlo digamos en spotify o en apple music pues en el caso de ambos dispositivos o en el caso de windows si de pronto estamos viendo alguna película simplemente con ese mismo tacto se puede hacer ambas configuraciones luego el paz pues lo que les ha estado hablando muy parecido a lo que es la configuración de ios a la hora de abrir la tapa y poder ver el dispositivo en el perfil del mismo aparato que lo estemos conectando tenemos ipx 4 muy parecido a lo que vimos en los sony c100 que parte de eso vamos a hacer la comparación porque en sí estamos hablando de su contrincante más directo y donde las calidades pueden ser muy muy aprovechadas aparte que este puede decir que por quitando ciertas cositas por su forma y por la el tipo de dispositivo que es puede ser un gran rival para este dispositivo esta protección ipx 4 lo que hace es garantizarnos que el cuerpo no se vaya a dañar con el sudor o con salpicaduras que de pronto tengamos si de pronto empieza a rociar y se nos moja un poco por ciertas gotas y el panel de lo que viene a ser la conexión de electricidad o sea para poderlos cargar pues están cubiertos y no directamente sobre la superficie sino por dentro para que a la hora de entrar el funcionamiento de este ipx 4 pues no dañe los pines de carga si en este caso pues principalmente es estos audífonos la verdad el tener un driver así de grande me ha hecho generar bastante gusto positivo porque se siente muy dinámico aparte de eso todo el audio se escucha muy balanceado a pesar de que estamos hablando de audífonos de 100 mil pesos con conexión bluetooth 5.3 lo cual es una conexión muy buena sin alta temperancia y pues que su calidad de audio lo hace aún mejor en el caso de los bajos se escuchan bastante fuertes y en el caso de esta cancelación pasiva de ruido al tener esta forma bastante característica y muy parecida a la de los airpods esta cancelación la hace muy bien y aparte que en llamadas tenemos la posibilidad de cancelar ruido activo si entonces también puede ser un valor añadido para poder elegir estos audífonos de xiaomi en este caso los redmi bots 4 active entonces amigos no les quito más tiempo espero les va muy bien ya saben que pronto haremos una comparativa ya que son audífonos muy interesantes y pues si saben que suscríbanse abajo dejen los comentarios que necesiten preguntas y dudas las iré respondiendo y nos vemos muy pronto